Luego tenemos a Alberto Izarán de Expósito, que es licenciado en Publicidad de Relaciones Públicas en la Universidad Complutense en el 2002. Como formación complementaria en el 2002 estuvo en el 15ª edición del Seminario de Creatividad en Vivo, organizado por Macan Erikson y la Universidad Complutense. En el 2000 realizó un curso de Internet, medio de comunicación y publicitario organizado por la Universidad Complutense y dirigido por Star Media Network. En el 2000 estuvo en las jornadas de conferencias organizadas por recoletos compañía editorial sobre Internet y comercio electrónico. También en el año 2000 en la presentación de la factoría de Internet del proyecto Visualmente.com, una página web sobre las artes visuales en Internet. Además, tiene altos conocimientos en cine, técnica cinematográfica, en escritura de guiones cinematográficos y audiovisuales, en fotografía y vídeo profesional. Actualmente, y desde que se licenció en el 2002, es creativo publicitario en ES3, Shoes & Friends, y ha participado en las cuentas de Champion, Grupo Correo, Instituto de la Mujer, Miras, reparación de automóviles, Grupo Ill y Llana, SAP Cajaduero, Southern Wheels, una compañía aérea, Club de Madrid, Cumbra Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad. Además, en el 2003, participó en la creación del blog Más de Cien Mentiras. En el 2001, en la dirección musical para César, ve un espectáculo de la compañía de teatro Caterie. También, ha sido crítico del cine y corresponsal cultural en Madrid, en el diario electrónico Estrella Digital. Entre los premios que les se le han otorgado, en el 2002, el premio especial otorgado por Macán Erikson en el 15º Seminario de Creatividad en Vivo, y en el 2002, también el primer premio al cartel cubo para el canal de San Segundo y la acción contra el hambre en el Día Mundial del Agua.